Si es paralela, tiene que estar dos unidades de la otra. Yo no sé hacerlo. Vamos a probar. Dice recta que dista dos unidades. Venga, Guni. Uy, yo me tengo que ir. Venga, igual que el otro. ¿Pero cómo hago que diste dos unidades? ¡Ah! Pues por dos unidades. Porque yo no sé por dónde esto. Es que esto no está bien en un cero. O sea, dos unidades. Multiplicarlo por dos, ¿no? Igual dos unidades a la derecha. Menos dos y va a la izquierda. Un momento. Escucha, escucha. Tú haces la... Es que aquí hay estas dos unidades que no se han... Tú haces la... ¿Cómo era? Esta. No, primero hacen los resultantes de esa. Y los iguales las hago, ¿no? Te olvidas de esa. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo resultado de esa? 3x. Ah, no, perdón. Esta pasa por el punto 1-0. ¿Vale? A ver. ¿Y por qué? Y yo. Me cago en la hostia. A ver si esto te va a poner un poquito ya. Me cago en esto. Sí, sí, sí. Ya lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú vienes de dos. 1-0. Sí, sí. 1-0. Ahora ya. Yo hago esta recta. Agosto en la forma normal. ¿Y ya quitamos la sustancia? Vamos, la que a mí me gusta. La que me gusta. Ya lo he visto. Estos tres, pues hay dos que están a dos de distancia. 3x más y menos uno. Y 3x más y menos cinco. El resto dos le sumo dos. ¿Vale? 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 Está. Eso para arriba, la corro. ¿Cómo? ¿Le sumo dos o le resto dos? Pero no lo reí. Ya está. Es que no, es que no lo he hecho así. Gracias.